Amigos de Melodinice, ¿cómo están? Estamos un día más juntas, la semana pasada estuvimos conociendo un poquito de las actividades de los jóvenes, de cómo se conocen, cómo se divierten y un poquito de eso. Bueno, hoy vamos a ver algo que también es muy común, todas las personas lo han vivido. ¿Cuántos de ustedes han dado una clase? A todos nos ha tocado en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, cuando te dicen... Hola hermana, disculpe que la moleste, sé que está aquí en su actividad, pero bueno, nada más venía a decirle algo rapidito. No sé si mañana me podría ayudar por favor a dar la clase. Usted, ay no, no, no hermana, sé que puedo contar con usted, solamente es dar la clase del Benzígueme para todos los hermanos del barrio, pero hermana, usted sabe cómo hacerlo súper bien, yo confío que... Muchas gracias hermano, se lo agradezco, los besos. Tal vez a ti te ha tocado ser maestro en instituto, o a lo mejor tú has sido un maestro de seminario todos los días, levantarse tempranito. Así que hoy vamos a ver cómo tú puedes ser un maestro de 10. Bueno hermanos, vamos a conocer entonces cuáles son las técnicas que te van a hacer un maestro de 10, ya sea en Benzígueme u otra clase que vayas a dar. Yo les voy a ir dando algunos tips que ustedes pueden aplicar en sus clases de Benzígueme. La semana de la que yo voy a hablar es Hechos capítulos del 22 al 28, más o menos del 29 al 4 de agosto. Punto número 1. Debemos demostrar interés por nuestros alumnos. O sea, yo sé que a veces venimos pensando en la clase o tenemos otras preocupaciones, pero el interés se debe demostrar a todas las personas y hay varias formas de hacerlo. Bueno, desde antes de la clase nosotros podemos interesarnos en los alumnos, podemos orar por ellos, debemos de darnos el tiempo para conocerlos, ¿sí? Saber cuáles son sus necesidades, tal vez en diferentes ocasiones en la clase podemos, no sé, resaltar sus cualidades, tal vez hacerle un cumplido. Los vamos a hacer sentir muy bien. Otra de las cosas que podemos hacer es darnos un poco de tiempo para saludarlos cuando lleguen. Por ejemplo, estamos aquí esperándolos en nuestra clase y ellos van a comenzar a entrar y nosotros vamos a saludar a cada uno. Este es un acto muy sencillo, pero puede representar mucho para una persona. Y debemos de darle la oportunidad de hablar. Ellos tienen muchas cosas que decir, pero nosotros como maestros debemos de pedirles su participación. Y esto, aunque no lo crean, demuestra mucho interés hacia sus alumnos. Toda clase, no importa el tema que vayamos a dar, sea sencillo o fácil, siempre tienen que tener un plan, ¿ok? Nada de que ahorita llego y... Sí se nota muchísimo y los alumnos pueden percibir cuando el maestro se preparó. Ahora, ¿de qué manera podemos prepararnos en nuestra casa? Al inicio de la semana podemos comenzar leyendo toda la clase, pensando un poquito qué escrituras podemos utilizar. De hecho, en el manual de Benzigme ustedes se han dado cuenta. Ya vienen algunas dinámicas que se pueden hacer, qué versículos se pueden leer y también qué preguntas se harán. Este es el cuaderno, ¿ok? Entonces podemos escribir. Ok, vamos a hablar acerca de Pablo esta semana, ¿ok? Ok, vamos a hablar de su conversión, ¿sí? Y cuál fue el testimonio que Pablo adquirió, la administración que Pablo hizo y de sus viajes, ¿ok? De sus viajes y la revelación. Ustedes en la comodidad de su hogar se pueden sentar tranquilamente a hacer esa planeación. Un consejo que se nos da como maestros cuando estamos realizando un plan es que tengamos muy en mente qué relación hay entre lo que voy a enseñar, las necesidades de mi alumno y lo que estoy viviendo. Por ejemplo, podemos tener en nuestra clase a un deportista, ¿sí? Y nosotros pensamos, ahí está ese joven que le gustan mucho los deportes. ¿Cómo puedo comparar lo que a él le gusta y le interesa con la clase que yo voy a dar? Otro punto que es muy, muy importante y muy llamativo sobre todo es el material. ¿Cómo podemos utilizar el material? Y esto ayuda mucho a los alumnos, de hecho, les llama mucho la atención estar viendo colores, imágenes, etc. Así que hay que ponernos a analizar durante toda la semana qué les llevo a mis alumnos. Bueno, yo sé que en este video yo he estado hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Pero en una clase no debe ser así. Uno de los errores que cometemos todos los maestros es querer hablar toda la clase. En la nueva instrucción del programa, ven, sígueme, se ha motivado muchísimo a los maestros que le den la oportunidad a los alumnos de expresar lo que ellos han estudiado en casa. Aunque estemos bien emocionados y súper dominamos el tema, debemos de hacer una pausa, respirar y realizar una pregunta. Hermanos, todos hemos dado una clase en donde a veces los alumnos no quieren participar. Porque a veces nos enfrentamos a cosas como estas. Bueno, bueno, pues se nos acabó el tiempo. No sé si alguien tiene un comentario más, ¿no? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Chiste? Bueno, la última oración, por favor, ven. Y bueno, es muy difícil que un alumno comente así porque probablemente tenía una idea o algún sentimiento que compartir hace 20 minutos, ¿no? Pero como nunca tuvo la oportunidad de decirlo, pues ya al final solo tiene hambre y piensa en hice y cosas así. Amigos, recuerden, el buen maestro deja que sus alumnos participen. Y para invitarlos a la participación, claro que cuenta mucho nuestra disposición, nuestra amabilidad, cómo desarrollamos el tema y sobre todo las preguntas que hacemos. Y ese es un punto más. Las preguntas que hacemos en la clase tienen que ser inspiradas, ¿sí? El nombre lo dice así como preguntas inspiradas, ¿sí? Vamos a tener a veces personas que son nuevas en la iglesia. Una pregunta inspirada con respecto al tema de Ben Sígueme que estamos viendo sería Pablo pasó por un proceso de conversión fuerte. ¿De qué manera te has convertido más al Señor? Con este tipo de preguntas, una persona puede abrir su corazón y en ese momento, hermanos, el espíritu viene y testifica que lo que la persona está hablando es de gran valor y es verdadero. Pero momentos como estos en nuestra clase, hermanos, no los podemos desaprovechar. Tal vez nosotros, hermanos, hemos preparado una clase muy bonita y estamos bien felices. Pero ese testimonio de la persona puede cambiar vidas. Ahora viene un tip más, hermanos, que la verdad, bueno, varios fallamos por eso de la falta de tiempo, se me hizo tarde, el niño no se quería levantar. Pero nosotros podemos darnos un tiempo, hermanos, para llegar tantito antes a la clase, a la capilla y así poder darle un acomodo bonito a nuestro salón. Pasa que a veces los tenemos todos dispersados y, hermano, el que está ahí atrás al lado de la puerta puede venir a hacer la oración. A veces hasta tenemos que hacer esto o elevar un poco la voz porque, en serio, los hermanos están dispersados a veces por todo el salón sacramental. A veces, ¿no? O sea, yo no digo, pero a veces pasa eso. Y de otra manera, si tenemos sillas juntas, si los alumnos se pueden ver entre sí, si es fácil que a mí como maestro me puedan escuchar y me puedan ver, entonces voy a tener unidad en mi clase. Otro de los errores muy comunes que cometemos nosotros los maestros es leer todos los versículos asignados en la clase. Por ejemplo, esta semana va a ser Hechos del capítulo 22 al 28. Bueno, hermanos, para comenzar la clase, cada uno va a leer un capítulo. Y con el nuevo modelo de Ben Siegme nos dicen que no debe ser así. El estudio se debe de hacer en casa y en la clase solamente se van a tocar algunos puntos clave. Más que nada, lo que va a ir viendo la clase son los comentarios que hagan las personas, las preguntas que nosotros hagamos, algún material o dinámica que hayamos planeado para la clase. Eso es lo que le va a ir dando un poquito de sabor a la clase. Bueno, hermanos, tomando en cuenta el tema de Ben Siegme, que estamos estudiando, como maestro tú vas a ministrar a tus alumnos. Incluso Pablo lo hizo. Cuando él se convirtió al Evangelio en Hechos capítulo 26, 16, el Señor le dijo a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor les ministrará a través del Espíritu Santo si deciden buscar la guía para ser unos excelentes maestros. Bueno, amigas, entonces este fue el tema de cómo ser un excelente maestro. Yo nada más mencioné algunas técnicas. Probablemente tú que me estás viendo tienes muchísimos más tips o técnicas que has aplicado en tus clases. Así que me gustaría conocerlas, déjalas aquí en los comentarios y esto va a ayudar a las personas que están viendo este video y que también se están preguntando cómo pueden ser un mejor maestro. Entonces, si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal BookMarmonCentro en el Español para que te puedan llegar todos los videos que subimos cada semana aquí en Melody Dice. Y hermanos, con esto podemos ser un maestro de 10.